¡Feliz día a día! Donde nos encontramos todas las expertas Hay más de mil productos marca día Para toda la familia, precio y calidad ¡Feliz día a día! Alimentos, bebidas, higiene y limpieza De productos marca día Hoy llenas tu mesa Somos expertas en ahorro y reinas del hogar ¡Feliz día a día! ¡Feliz día a día! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bienvenida a expertas en el programa exclusivo de Supermercados Día Donde yo canto, bailo y entretengo a la gente ¡No! Y tenemos novedades de todos los productos Tenemos la escuela de expertas en ahorro Donde vamos a cocinar, economizar Y además a gasajar a toda tu familia Con muchos invitados Y tenemos la invitada de lujo del día de hoy Valentina Bassi Que nos viene a visitar y a contar de todo Y además tenemos muchos productos y novedades Mirá Desde sus comienzos, Día trabaja constantemente Para renovar la imagen y surtido de su formato de proximidad Esta evolución responde a una competencia en constante desarrollo Y a un cliente con nuevas exigencias Nuestro principal objetivo es ofrecer siempre la mejor experiencia de compra Hemos mejorado la decoración y la imagen de la bodega El sector de cuidado personal y perfumería También se renovó totalmente Incorporamos más productos y variedad en el patio de perecederos Todo bajo un ámbito de luminosidad, limpieza y orden El sector de frío presenta una mayor señalética Facilitando la elección de los productos Otros sectores como almacén, limpieza, electro y golosinas También se reimplantaron para mejorar la experiencia de compra Y se sumaron nuevos productos en las categorías de la tienda La nueva cartelería y señalética presentes en toda la tienda Refuerzan nuestra imagen de precios bajos Destacando las ofertas y promociones semanales La línea de cajas fue reformulada y renovada totalmente Ofreciendo mayor comodidad y practicidad a la hora de pagar y de ahorrar Las mejoras llevadas a cabo en el modelo DIA Market Plus Hicieron que este formato de tienda sea el elegido por las expertas en ahorro DIA City Un formato especialmente creado para adaptarse a un momento Y a una necesidad de nuestros clientes Reforzando nuestra apuesta por la expansión y el desarrollo de la compañía Tengo el placer de recibir a una gran actriz Pero que yo la he visto y es una cosa, es una genia total Y madre, es experta, es de todo Valentina Bassi Un aplauso gigante Grossa total Gracias La verdad que te digo En serio te digo, te admiro Porque los papeles que has hecho Yo, además, era Es como una especie de admiración A alguien que puede pasar Tanto del llanto a la alegría En un minuto Y hacerte creer todo La verdad que sos una genia total Bueno, gracias ¿Cómo te llevas con el tema de ser mamá Y meterte en un papel de una actriz? Es un quilombo Claro, sí, sí, me lo imagino No me llevo Es un quilombo Me lo imagino Debe ser muy difícil Siempre, o sea, lidiar el trabajo con la familia Es algo que es un lío para todo, ¿no? Para todas Sí, y depende del trabajo que tengas Este trabajo que tengo yo es un poquito poco convencional Claro, muchas horas Claro, muchas horas a veces Y a veces no Nada, y a veces nada Entonces yo me lo conté Que a veces digo No estaré enloqueciendo a mi niño Sí Porque a veces estoy 24 horas con él Sí, claro Y de repente me sale un trabajo Y no estoy más Y entonces Se trata un poco de ir cerrando No, y hay que equilibrar Claro No debe ser nada fácil No debe ser nada fácil también Para la gente que no está Que está con uno Y que de repente te tiene 24 horas de mamá Y después no tiene mamá por ahí Por una semana que se fue al interior A hacer teatro Bueno, el año pasó Me fui a hacer teatro de gira Y me lo llevé Porque todavía iba al jardín Y fue genial Claro O sea, no la iba a hacer a la gira Porque en realidad Desde que tuve a mi hijo Bajé Los decibeles Mucho, claro O sea, jamás hago teatro y tele Las dos cosas juntas O sea, si hago tele Porque no tengo ganas No, porque no se puede Por ahí sí se puede No, son cosas que además Por ahí decidiste pasar el tiempo más con tu hijo Me encanta No me la quiero perder Viste Es como esa situación de mamá Que lo ves crecer y decir No me quiero perder este momento Pero es algo que te pasa cuando Porque cuando yo estaba embarazada Decía Yo voy a poder hacer esto Y voy a poder hacer el otro Y después cuando nace decís Yo me quiero despegar Sí, sí, sí No quiero despegarme Y cada vez Y el día que te dice mamá Y el día que te abraza Te da un beso Decir yo de acá No me quiero despegar Bueno, y este año empezó primer grado Entonces el año es el primer grado de mi hijo Claro Entonces bueno Seguramente cada persona lo vive distinto En mí me pegó así De que me encanta Me encanta ser madre Me encanta tener mi familia La cuido muchísimo Eso hizo que baje un poco Baje un poco el cambio Del ritmo de laburo Pero siempre Sigo trabajando Que eso Porque eso me equilibra a mí No, no Hay que tener a la mamá equilibrada Totalmente Y por ejemplo Con las compras del supermercado ¿Cómo haces? Ah, el papá Se encarga perfectamente Este año Este año lo decreté Me parece muy bien Compartir las tareas Y él se encarga De hacer las compras Y de cocinar también No Por eso decretamos ese cambio Claro Cocino yo Vos le haces la lista Claro Y él va Sí, él ya sabe Ya aprendió Que faltan la heladera Igual te digo una cosa Los hombres son como Saben ahorrar mucho más A veces Mucho más Mira los precios Yo estoy tan apurada siempre Que es tu, 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 tu Y Ulises ya de ahora Ulises es mi marido Tiene como Ah, no, 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 no Tal producto Claro, esto conviene acá Entonces se empezó En realidad se empezó a encargar él El año pasado que hacía teatro Entonces no había alternativa Claro Tenía que ir sí o sí Yo me iba a las cinco de la tarde a trabajar Volvía a la noche Entonces él se encargaba de Y que al principio fue como una pesadilla para él Claro Y después le encantó Y bueno Y ahora sí Y por ejemplo Va a Supermercados Díaz Tenemos uno a la vuelta De mi casa Ah, genial ¿Dónde queda? Yo vivo en Humberto Primo y Perú Y este queda en Bolívar y no sé Dos cuadras Sí, es eso Ah, genial Genial O sea que él tiene ahí su nichito Donde ir perfectamente a buscar sus cosas Lo bueno que tiene Que al tener ofertas y todo Si él es un señor que cuida el bolsillo del hogar Entonces ¿Vos tenés algún producto así de día que digas Bueno, con este producto la verdad que cuando me lo trae Ulises soy feliz? Por ejemplo No, no sé si el producto Pero bueno, puede haber varios Pero sí, no sé por qué se entusiasmó mucho con la lata de tomate Ah, genial Para las salsas Justamente ayer vi 15 latas de tomate Se ve que fue como que fue aprobada De que había oferta Claro, o algo pasó porque me dio mucha gracia Igual los hombres son como, viste, de repente van al supermercado Ven la oferta y compran Y compran 15 latas Claro Sí, sí Y nosotros compramos la oferta Porque como nos queda cerca Vamos caminando y volvemos caminando Va, caminando y vuelve caminando Y bueno, y las trajo las 15 latas Hicimos salsa, frizamos Me parece muy bien, genial ¿Tenés algún, por ejemplo, tip de ahorro? ¿Sos ahorrativa en algún aspecto de tu vida? Yo soy ahorrativa, sí Yo soy ahorrativa ¿No sos de, digamos, de gastar así? No Compulsivamente No, no, no Para nada Para nada La profesión mía me ha enseñado eso Me gusta mucho elegir mis trabajos No me gusta tener que salir a trabajar porque se me acabó la plata O sea, me gusta Llegué a un momento en donde puedo elegir qué hacer y qué no hacer Entonces para eso hay que tener una mínima organización Totalmente porque además es como un trabajo diferente De repente para que tenés todos los días y de repente para que tenés un año tranquilo Claro En donde elijo, claro Entonces prefiero ser ahorrativa como para vivir más tranquila Me parece muy bien, me parece perfecto Valentina, es un placer que hayas venido La verdad que te quiero mostrar tu tapa de Expertas Día Divina, total, divine Increíble Te digo una cosa, te des un look así como un charm total Bueno, igual vos lo tenés Pero acá en la revista, mirá No puede ser mafiosa Divina Divina, divina, total Ahí está Te vamos a regalar unos productos Lata de tomate Para que le llegues a un lice Ahí está No, lotas de tomate no, justamente Bueno, mejor tengo una variedad Así tenés un poco de todo Muchísimas gracias por haber venido Un placer enorme Haberte tenido un aplauso gigante Para la señora Valentina Basti Que la hemos tenido acá en Expertas TV Así que muchísimas gracias Y nosotros nos quedamos viendo las ofertas que tiene Día para vos Mirá Día presenta más de mil productos Marca Día para ahorrar Solo por este sábado asado a solo 48,90 el kilo Y además 3x2 en jabones, en polvo y líquidos Para la ropa de todas las marcas Supermercados Día Si pagas más, es porque querés Contanos qué proyectos tenés para este año Bueno, este año vino Televisivo Hice un par de series de estas de Linca De Linca, está buenísima Está bárbara, sí Y terminé, hará un mes Una que se llama El Asesor Sí Que es muy interesante Dirige Javier Brandana Va a salir por la televisión pública Es muy interesante Se trata de un debate presidencial Entonces están todos los candidatos a presidentes Y el debate y el manejo de los medios que se hace en ese debate Que callen a esta, suban a este La moderación de ese Claro, claro Y como el debate va teniendo toda su tensión Y paralelamente hay un caso policial Muy interesante El Asesor Y la otra es Cromo Que es súper interesante Que la estoy grabando ahora Supongo que va a salir en octubre también por la televisión pública Lo dirige Lucía Puenzo Ay, sí Sí Qué genial Y está buenísimo La verdad que es genial Habla sobre la contaminación de Cromo en las curtiembres Y es como un thriller Está bueno Muy interesante Sí, la verdad que es un placer Un placer trabajar en estas series ¿Y a partir de cuándo se empiezan a emitir? ¿Sabes? El Asesor sale en septiembre Sí En televisión pública ¿Y Cromo? Y Cromo sale en octubre Ah, o sea que Para septiembre o octubre vas a estar a full Es muy interesante trabajar en ese tipo de series Porque se trabaja con un... Son unitarios Muy cuidados además Sí La verdad que las imágenes son increíbles Y Cromo directamente es como una película Una película Sí, de 13 capítulos Claro Una genialidad Se filmó en los glaciares Se filmó, o sea, por todos lados Bariloche, Corrientes Divino Entonces, sí Un placer laburar así Me encanta Me encanta Es lo que más me gusta Me alegro La verdad que es un placer Y bueno, te vamos a ver muy prontito seguramente Y la sección que estabas esperando La Escuela de Expertas en Ahorro acaba de empezar No te pierdas la receta que vamos a hacer A ver un ratito Y nuestra invitada Que se llama Adriana Morrale Que tiene cuatro hijos Está espléndida Cocina para todos sus hijos Todo lo que quieren Tiene perros Tiene de todo Tiene su casa Su marido Una genia total Y la mandamos a hacer las compras A ver cómo las hizo Me encanta cocinar Jimena me va a dar una mano con la receta Otra cosa que me gusta mucho es ahorrar Hoy hay 3x2 en los aceites Me pidió salsa de tomate Tengo un cupón Club Día Por el 50% menos Mi plan para ahorrar Es comprar por semana Es lo que me rinde más Y busco esencialmente Las ofertas Los lácteos Marca Día Como la leche La ricota Y la crema Son riquísimos Y siempre los más económicos Tengo cupones de la revista Por 15 pesos para el jamón Y 40% para el queso por salud Jimena me pidió espinaca La que viene congelada es buenísima Y tengo un cupón Club Día Del 35% de descuento Harina Hoy hay 3x2 Y nunca está de más Ya está Creo que Jimena tiene entre manos una pasta Porque lo único que me falta Es queso rallado Y traje mi cupón Club Día Con 25% de descuento Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Tenés tarjeta Club Día? Sí Tomá Gracias Acá es donde veo la conveniencia de mi compra Me ahorré casi 70 pesos Que es la tercera parte de la compra total Y me llevo harina y aceite Para varias semanas Soy una experta en ahorro Y vamos a recibir con un fuerte aplauso A Adriana Que viene de Supermercados Día Hola Por favor, miren esta experta número uno Un lomazo, chicos Pero tremendo Día a día nos deja así Día a día, exactamente Muy bien Bueno, quiero ver si trajiste todo A ver Así que muy bien Vamos a hacer hoy una lasaña con tuti Así se llama Uy, mirá qué cantidad Trae espinaca congelada Vamos a utilizar el día de hoy ¿Qué más tenemos por acá? Quesito rallado Que lo vamos a poner por acá ¿Qué más? Ricota Ay, qué rica Me encanta la ricota Y vamos a poner acá también cremita de leche para la salsa Genial Muy bien Compraste todo muy bien, ¿eh? Muy bien Una genia total Vení, te invito a pasar acá Dale Vamos acá a la cocina Porque en un ratito vamos a cocinar Pero antes te voy a mostrar, como siempre Como nos tiene acostumbrado Día Las ofertas del día de hoy Dale Día presenta Del jueves 22 al miércoles 28 de octubre Aprovecha un 50% en gaseosas de varios sabores Día por 2 litros 25 Duraznos en lata Día por 820 gramos Liche chocolatada Día por un litro Y lavavajillas Día por 750 mililitros Supermercado Día Si pagas más Es porque querés Y qué maravilla las ofertas que tiene Día para nosotras Siempre nos sorprende Siempre Mirá, tengo un delantal divino para vos Para que te pongas así Arrancamos a cocinar Las dos juntitas Acá con todos los productos que tenemos marcadilla Con todo lo que compraste Muy bien Muy bien Así que vamos a empezar Vamos a hacer esta lasaña con Tuti Me contabas que tenés 4 hijos 4 hijos Grandes, intermedios, pequeños Con un abanico, digamos Ah, muy bien Me parece muy bien Así que tenés que sí o sí Ahorrar Sí, sí Sí, porque somos un montón Tengo 3 perras Que también aprovechan Los alimentos de Día Así que Claro Tenés que de todo Todo Lo bueno es que Día Tenés que encontrás oferta En todos los rubros Como me contabas Que recién tenés los perritos Les compras el alimento El alimento de Día Y también O sea, aprovecho Compro para toda la familia Y yo soy de la familia Por supuesto ¿Cuál es tu Digamos, tu producto predilecto? Mirá, tengo un montón Pero hay uno Que me fascina Que son las empanadas Del día Pero las roticeras Ah, las roticeras Geniales Buenísimas Me encantan Porque sirven para todo Y son mucho más rendidoras Sí, sí, para hacer tortas Así de fiambre O para hacer pastas O para hacer pisetas O para hacer empanadas Bueno, las empanadas Salen riquísimas No se rompen No se abren Me encanta Porque sos una gran experta Y además teniendo tantos chicos Es como que uno sí o sí Tiene que buscar el ahorro Y para acceder a tantas bocas Que además vienen ávidas Después del colegio Con hambre Las galletitas No, no, no Hay de todo ¿Cuál es tu sucursal así como más cercana? La que tengo más cercana Es la que está en Sarandí y Moreno Entre Moreno y Alsina En el barrio de Balvanera Pero tengo varias Hay una en Entre Ríos e Independencia Que es más grande Que también a veces voy a chusmear Tengo el Maxi Que está en Independencia Ah, tenés che Tengo, tengo Voy, voy, voy Voy chusmeo Muy bien Vamos entonces a cocinar Tenemos acá para hacer El relleno de la lasaña Lo pueden hacer con panqueque O con masa de lasaña Si quieren la que viene de seca O la que viene comprada Por ahí en Ojuelas Y si no, haces los panqueques en casa Y para el relleno que es súper sano Tenemos acá la ricota Que es espectacular Así que nuestra ricota marcadilla Que le vamos a agregar a esto Quesito rallado Tenemos acá espinaca Congelada Que es súper rendidora Mucho más rendidora Que si uno compra los paquetes Bueno, vos los harás perfectamente Sí, sí, sí Que viene cantidad Y además podemos utilizar En poquita cantidad Y rinde muchísimo ¿Tú chicos cómo haces Para que coman verduras? Porque viste que los chicos Es como difícil Para que coman verduras Mirá, los que no les gustan Se condimenta bien Y se camuflaja bien Y lo comen Eso, esta es una de las maneras Y como uno de los chicos Es vegetariano Ah, genial No tengo problemas Sí, le encanta Qué suerte, qué suerte Buenísimo Vamos a mezclar entonces El queso La ricota Le pusimos la espinaca Y le vamos a poner Un poquito de cebollita rehogada A esto para el relleno Que está buenísimo Y si querés ¿Por qué no me agregás acá Los condimentos? Un poquito de pimiento Un poquito de sal Así Y mientras le vamos a decir A Oki que venga Porque ella trae El resto de nuestros Focos para la lazaña ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien Acá nos trae el quesito Que para mí es un hit Este queso Acá le estuve cortando No, no, no Espectacular Y este te digo Que a mí me encanta Comerlo con un pedacito De pan O una galletita A la tarde Tremendo O una colación Viste que la gente Que se está cuidando Tremendo El quesito Marcadía Sí, sí, sí No, no puede faltar Tenemos entonces Este relleno Una vez que ya Este relleno está listo Lo que vamos a hacer Es intercalar Las capitas De panqueque Con el relleno Mirá Lo que yo siempre hago Es elegí La salsa fileto Pero vos elegiste ¿Cuál te gusta? ¿Vos la pomarola? ¿La portuguesa? ¿Viste que hay Las tres variedades? La que más me gusta A mí es la portuguesa La portuguesa Perfecto Entonces le vamos a poner Un poquito de portuguesa O de fileto La que quieran En la base Yo siempre para la lasaña Hago como una base De salsita Para no ponerle grasa Que mucha gente Le pone aceite Yo le pongo la salsita Directamente Con la salsita Va a hacer que la parte De abajo De la lasaña No se seque Y quede como Viste A veces la parte De abajo se seca Entonces Hidrata Exacto Hidrata Y queda buenísimo Le voy a poner Un chorrito también De crema de leche Marcadilla Como siempre Y le vamos a poner Acá el primer panqueque Vamos a colocar Los panqueques así Uno al ladito del otro Para que haga Una buena base Y le vamos a poner La primer capa del relleno ¿Querés ponerle La primer capita? Sí Le vamos a poner Una buena capa De la ricota Con espinaca Que es súper sano Esto También se puede frizar Que es sumamente Rendidor El tema de frizar Porque Por lo general Es muy práctico Porque viste Que uno Por ahí hace cantidad Y si te sobra un poquito Uno la puede frizar Y ahora les voy a enseñar La técnica Para calentar La lasaña Ahí vamos Vamos a empujarnos ¿Cuánto tiempo Tu hubieras frizada? ¿Cuánto? Y como tres meses Lo que pasa Que en las casas Tres meses No dura una lasaña En mi casa Por lo menos En mi casa No Contame Contame Adriana ¿Cuál son Tus tipos de ahorro? Tu tip de ahorro Por ejemplo No sé ¿Algún consejo Que nos quieras dar? Mirá Yo aprovecho mucho Los tres por dos Tres por dos Claro Porque así Me rinde Me dura Para varias Varias semanas Varios días Eso está buenísimo Y no tengo que salir corriendo A comprar cuando necesito Y siempre además El comprar el tres por dos Te sirve Porque en algún momento Siempre te sacas del apuro Eso es lo bueno Que además Te sirve para ahorrar Porque por ahí en el momento No lo necesitas Pero sabes que lo tenés Sí, sí, sí Esas cosas a las amas de casa La verdad que no Y los cupones Están buenos también Una gran cuponera Muy bien Perfecto La tarjeta siempre Porque siempre sirve La tarjeta en el momento de comprar Claro Y los cupones sí Una gran experta Tenemos el día de hoy Le vamos a poner una capita Entonces de el quesito Qué rico que se ve El jamón No, no Se ve espectacular ¿Viste lo que es esto, Gonzalito? Y es sencillo Y es sencillo de hacerlo, ¿no, Jimé? Sencillísimo En un ratito Y además En estos días así como de fresco Comerte una lasaña calentita Es una cosa increíble Terminamos acá Con una capita de panqueque Por arriba Así Le vamos a poner la salsita Mezcla un poquito del tomate Con la crema Quesito rallado Y Oki se la va a llevar al horno Pero mientras tanto Yo les voy a mostrar a ustedes El nuevo lanzamiento Que día como siempre nos sorprende Tiene para vos Como siempre Adri Día nos sorprende con nuevos lanzamientos Es impresionante La cantidad de productos Y te voy a contar Que día tiene más de mil productos Marca día Para todos los rubros Para todos los gustos Así que Siempre, siempre Nos sorprenden con cosas nuevas Y me estabas contando Que vos vas a un Maxi también Maxi Día Al que está en Independencia Y Pichincha Sí, porque te cuento, Jimé Que Supermercados Día Tiene dos formatos de tienda Los famosos market Que son esos supermercados De más cercanía para la gente Donde bañas en las compras De todos los días Y los Maxi Como bien decía Adriana Que son esas tiendas más grandes Que cuentan incluso Con electrodomésticos Artículos de bazar Entre tantos otros productos Exactamente Qué grande, Gonzalito Qué grande Y entra Oqui con el plato Terminado Un aplauso Por favor Qué cacho Qué cacho de lasaña Pero qué bien que se ve eso Oqui Impresionante Impresionante La lasaña Y te voy a dar un secretito Para calentar la lasaña Como es tan alto Siempre pasa No sé si habrá pasado Que cuando uno hace la lasaña El centro siempre queda frío Hay un secretito Que es Colocarla Por ejemplo Colocarle un pedacito De papel aluminio Marcabilla Obviamente Le vamos a poner Un trocito de papel aluminio Y la vamos a llevar al horno Esto va a hacer un efecto Hornito parejo Y entonces todo Se va a calentar perfectamente Lo mismo Si la vas a llevar a calentar En el microondas En vez de ponerle papel aluminio Le pones papel film Y la calentas Para que todo el centro Quede perfectamente caliente ¡Ah! ¡Qué bueno! Divino, divino Y vamos a la receta Gonzalito para ti Vamos con la receta Jime Para poder preparar Esta lasaña con tutti Por un lado Primero lo que tiene que ver Con la masa Necesitábamos Tres huevos Leche Una taza y media Harina Cuatro ceros Por supuesto Productos marcadilla Una taza Y aceite Dos cucharadas Y luego para La parte del relleno Jamón cocido 150 gramos Queso por salud Usamos 350 gramos Ricota 500 gramos Espinaca congelada Un paquete Queso rallado Un sobre de 200 gramos Y crema de leche Un pote de 200 centímetros cúbicos Y después Como os habíamos dicho Al principio De la elaboración Salsa de tomate Tipo fileto O portuguesa Cualquiera La se encuentra Por supuesto En todos los supermercados Y en este plato Comen cuántas personas Y en este plato Comen 10 Por lo menos Todos tus hijos Todos tus hijos Tu marido Amigos Los que quieras Y si te quedó Alguna Por ejemplo Algún ingrediente En el tintero Tenés el Facebook De día Donde podés encontrar Todas las recetas Y todas las novedades Y todos los productos Los lanzamientos Todas las novedades Que quieras Las encontrás En nuestro Facebook De día En nuestro Facebook Digo yo Porque es mío también Es mío Exactamente Es mi foto de perfil Día y Jimena en la puerta Es el Facebook de todos Muy bien Exacto Bueno Me parece que hemos llegado Al final de este programa Una lástima Se pasa tan rápido Tan rápido Así que Tiene que practicar la lasaña Sí, sí, sí Muy bien Antes de entrenar Viste que ya se entrena todo Así que muchísimas gracias Por venir Adri Un placer Que seas una gran despertaría Un placer en haberte tenido Y nosotros nos vemos La próxima semana Acá en Expertas TV Como siempre Para compartir Con todas Las mejores novedades Que sepan Y esto ¡Chao!